Pero como Vareca no puede sacar jugadores de Lumingo.com, ¿a quiénes podría incorporar para la fecha de marzo-abril o que tengan una proyección que permita pensar que puedan ser tomados en cuenta? Yo particularmente, sí, dale a detalle. Bueno, yo, a mí me gustaría ver a Rodrigo Vilca, que ahora está en Newcastle, en Inglaterra, y que está, digamos, teniendo continuidad. Al parecer está destacando ahí, obviamente la Sub-23, pero bueno, es un chico joven y, es más, que juegue en la selección, también le va a abrir las puertas en un momento a jugar en la Premier, porque jugar ahí tiene como requisito, pues, tener una cierta participación en la selección. Pero me parece a mí un muchacho, o sea, un jugador interesante, ¿no? Él o Iuriel Celi, tal vez, en el torneo local. A mí me gustaría ver, por ejemplo, delanteros nuevos, con Guerrero, pero sumarle a Valera, sumarle a Lair Rodríguez, sumarle a La Padula, ver una cosa distinta. Y Farfán, yo no sé por qué, ahora nos hacemos la idea de que solamente puede ser nuevo. Farfán puede ir por banda, puede ir por derecha, puede ser un recambio perfecto para Carrillo. O sea, no hay que decir, delantero nuevo y Farfán a su casa. No sé, Carlos, hoy en día no lo veo a Farfán haciendo ese recorrido por la banda, como antes. Pero de nueve ya hemos visto también que solamente lo vamos a ver jugando parado, ¿no? Ahora en la I. Rodríguez, no sabemos qué tan bien va a llegar también a marzo, ¿no? Porque no es que esté teniendo tampoco tanta continuidad en América de Cali. Creo que más la tenía cuando estaba jugando acá. A mí sí me gustaría ver a dos, a dos que no han nombrado. Uno es Fernando Pacheco y no es la posibilidad de verlo a Fernando Pacheco. Y el otro es a Santillán. Y ahí te buscamos la izquierda de todas maneras. Ver lo que puede ofrecer López y ver también a Santillán, por supuesto. Porque esa banda también tiene problemas como la derecha. En la derecha creo que es menos alternativa. Mira, me dicen, por ejemplo, acá, Johan Fretel, desde Huánuco, Vilca y Zúcar. Carl Martín, dice Vilca, Guivín, el hombre de San Martín, Estrada y Pacheco. Les pregunto, Lecaros, Artur G.B. habla de Estrada, de Selly y de Garcés. Sí, pero son jugadores que aparecen en un encuentro y después no los ves más. O sea, el otro día hizo tres goles, pero creo que es la primera vez que hace tres. Ni siquiera había dicho nunca dos. O sea, son jugadores intermitentes. Tenemos que ver jugadores que te den una campaña solvente. No, y no solo una. Y para, digamos, en varias temporadas. Santillán, Santillán con Real Garcilaso, digamos, era una de las figuras del equipo. Y ahora los universitarios también tienen... Hace un año se hablaba de Manzanera y de Concha. ¿Dónde están Manzanera y Concha? O sea, Gareca tampoco es loco. Si no confío en ellos, debe ser porque prevería que eran un flor de un día y que después iban a desaparecer. Claro, y si yo traigo a alguien atrás en la línea posterior, yo prefiero darle oportunidad a Dulanto, que está en el fútbol portugués, que tiene otro tipo de entrenamiento, otro tipo de roce. Digamos, todavía darle una oportunidad a uno del medio local. Yo no sé qué opinen, pero hace algún tiempo yo mencionaba a propósito del caso de Cueva, en el que cuestionábamos siempre si debía ser el que eternamente reciba la confianza. Fíjense, Gareca. Creo que Gareca está pagando ahora tributo a no haber fomentado una mayor competencia en cada posición. Porque hay jugadores que ya no le rinden, pero no tienen competidores detrás. Entonces, Trauco se siente dueño del puesto. Esté como esté en Santetién, va a jugar. Abram se siente dueño hoy del puesto. Esté como esté en Vélez, va a jugar. Lo mismo sucede con Advíncula. En la mitad de la cancha, Tapia, por supuesto. En Celta de Vigo hay una exigencia de Liga Española, pero no tiene una competencia en Cartagena, por ejemplo. Aquí, Nuyotún, pelean por la posición. Cueva no tiene un sustituto visible al gusto de... Pero es momento de empezar a probar con Sergio Peña. Hace rato debió suceder. Hace rato debió suceder. Hace rato debió suceder que Carrillo tenga otro competidor que no sea solamente Andi Polo. Hace rato debió suceder que Flores, por izquierda, tenga algún competidor que sea un extremo que desborda y no un volante como Cristófer González.